Nosotros, ay te acordás gordo, nos conocimos un 15 de mayo Noviembre, si un 15 de noviembre en una reunión, en noviembre no? En mayo No fue noviembre? No El 15 de noviembre fue Fue hermoso, fue re lindo, fue como amor a primera vista, viste cuando decís eso de que si apenas lo ves ya se enamora Un flechazo ¿Qué hace? ¡Enero! Y lo más lindo fue, después de esta reunión, cuando salimos, ya sentías como esa, esa energía, viste, estábamos tan, tan aferrados amorosamente Te reís la concha de tu padre Y, claramente, yo 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 Ay amor, yo Yo, no te acordás gordo ¿Por qué sos así? ¿Por qué le metís en la cámara? Ah, no, pará, pará Bacame un segundito Yo, soy Yo, ¿no te acordás cuando fui a hablar con tu papá? No fue que... No me lo desmentís Como te decía Yo Yo Él no te va nunca Y le dije que me pida para ser la novia Pero conociéndolo a mi papá, le tenía que preguntar a él primero Al principio le daba miedo, pero bueno Tomó coraje y al final se animó Hola, ¿qué tal? Nada, bueno, yo estoy saliendo con su hija y nada, le quería pedirle la mano ¿La mano querés? Sí, la mano, para ser novio, cosas que hacen los novios, salir, la mano ¿La mano? Y nuestra primera cita fue linda, la pasamos bien Como el orto Horrible, fue horrible, horrible mal Bueno, sí, pero dentro de todo nos divertimos Hablá por vos, nene Yo lo pasé horrible, todo porque te pediste ese plato asqueroso No, 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 pará, pará El plato, el plato, el plato lo pediste vos sin consultarme a mí Sí, pero este, este sí Ay, ese Sí, nada, vaya, vaya Pero no es muy rico, ¿eh? Este Dos Una mantequita, amigo Sí, sí, claro La seguridad es lo primero, es fundamental O sea, no hay relación si no hay seguridad Ah, na, güey, qué mentiroso Mirá, yo te voy a decir una cosa Que quede claro, ¿eh? Mientras yo esté vivo, a ella no le va a pasar nada Sobre mi cadáver no le va a pasar nada Que quede claro, ¿eh? Que quede claro, anótenlo, anótenlo Que ella se sienta segura conmigo Sea donde sea Eso es lo primero Ey, Neri, dame todo que te mato Dale, guacho, dale Dale, guacho, que tiquito Son, son, son pollo, amigo Dejen que me de todo que sea boleta, Neri Alí, 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 alí Claro, sí La sinceridad es lo primero ¿Qué? ¿No habías dicho antes que la seguridad era lo primero? No No, no Jamás, jamás dije eso La sinceridad Sí Es lo primero La sinceridad es fundamental en una relación Si no hay sinceridad, no hay relación Hola, amor Sí, sí, sí Sí, no Estoy acá en la oficina Estoy acá en la oficina Porque tengo trabajo Y nada, me quedo esta tarde Dale, dale Te mando un besito Te amo Mua 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 No, 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 no ¿De dónde venís? Están en el trabajo, me quedé trabajando hasta tarde, estoy cansado, no me des la cara que tengo. Ah, sí, de laburo. Sí, amor, o sea, como dije, dale, el trabajo. A ver. ¿De dónde venís, la p*** de tu madre?